Esta es una planta de arveja, ahí se ve la flor, hace un mes que está plantada en el hemisferio sur, en marzo, abril, mayo ya se puede plantar, es de otoño e invierno. Ahí se ve la flor, las hojas, hay que ponerla cerca de algo que se pueda trepar o ponerle algún soporte, algún tutor. Ahí está, es muy importante incorporarla a la huerta porque como es una leguminosa, aporta nitrógenos. Entonces acá, por ejemplo, se puede plantar otra planta que sea muy demandante en el verano, como pueden ser los tomates. Está bastante alta ya esta planta, tiene más o menos un mes de vida. La germiné aparte, primero remojé bien las semillas y luego le puse sobre un papel absorbente en una bolsa Ziploc. Y ahí la dejé, a los tres o cuatro días ya había germinado, entonces me aseguré que haya una buena germinación. Tengo varias, así que las hice de esa manera, entonces me aseguré la germinación. Y acá al ladito hay una caléndula que siempre viene bien para la polinización, para atraer insectos, para también atraer polinizadores para las plantas de la huerta. Generalmente se reproduce fácilmente a partir de esa flor. Luego, por ejemplo, ahí va a haber muchas semillas y esa semilla se puede plantar o dejar que directamente se autocultivo. Está bien asociarla dentro del huerto. Y ahí está la planta de lenteja, de arveja, perdón, lenteja dije, la planta de arveja. Estaba pensando porque también en esta época podría haber plantado lenteja. Yo tengo acá varias plantas de arveja, no planté lenteja, pero podría haber sido también en este lugar haberla plantado tranquilamente. ¡Gracias!